Este día 8 de abril recordamos el nacimiento y vida de Walter Connolly. Nació el 8 de abril de 1887. Falleció el 28 de mayo de 1940. Walter Connolly fue un actor cinematográfico de nacionalidad estadounidense con una trayectoria de casi 50 filmes rodados entre los años de 1914 y 1939, siendo el más conocido de ellos A Happened One Night. Nacido en Cincinnati, Ohio, Connolly fue un actor teatral de éxito que actuó en 22 producciones representadas en el circuito de Broadway entre 1916 y 1935, destacando de entre ellas las obras Seis Personajes en Busca de Autor de Luigi Pirandello y Tio Bania de Anton Chejoy. Su primera actuación en el cine llegó con dos filmes mudos, The Market Woman de 1914 y A Soldiers Oat de 1915, rodando en 1930 su primera película sonora, Many Happy Returns. Sin embargo, su carrera en Hollywood no empezó realmente hasta en 1932, cuando actuó en cuatro producciones. Sus personajes habituales eran exasperados hombres de negocios o periodistas, encarnando a menudo al padre de la actriz principal, como ocurrió en It Happened One Night de 1934, película protagonizada por Clark Gable y Claudette Colbert. Otros papeles destacados fueron el del tío del personaje de Paul Muni en The Cut Earth de 1937, uno de los dos hombres que encontraban Huckleberry Finn en Las Aventuras de Huckleberry Finn de 1939, y el asesor del General Jane en The Bitter Tea of General Jane de 1933. Como actor radiofónico, Connolly interpretó al personaje del título Las Aventuras de Charlie Chan, programa de la NBC Radio, emitido en 1932 y 1938. Además de actuar, Connolly era aficionado a coleccionar libros antiguos y programas teatrales. Estuvo casado con la actriz Neda Harrigan desde 1923 hasta el momento de su muerte, ocurrida en 1940 en Beverly Hills, California, a causa de un ictus. Fue enterrado en el cementerio de New St. Joseph, en Cincinnati, Ohio. Había tenido una hija, Ann, nacida en 1924 y fallecida en el año 2006. Esto fue parte de la vida e historia de Walter Connolly en el aniversario de su nacimiento este día 8 de abril.